Silencio, habla el presidente. Cientos de personas esperan este momento en la plaza Yasser Arafat de Ramallah. Hay familias enteras. Aquí están también los más fieles seguidores de Abu Mazen. Aunque saben que tienen los apoyos suficientes para ganar la votación, quieren vivir en primera persona un momento histórico. Este hombre dice que espera que este sea el primer paso para el final de la ocupación. Para esta mujer se trata de una deuda histórica de la ONU que está obligada a reconocer Palestina como hizo hace 65 años con Israel. Termina el discurso y empieza la fiesta. Música, bailes y disparos de alegría. Banderas de Palestina y de Fatah al viento. Ninguna del resto de las facciones palestinas. El partido del presidente monopoliza una celebración a la que se suman los agentes del orden. Palestina ha vivido una noche muy larga y es que la victoria diplomática obtenida en Nueva York se ha contagiado a las calles donde se han organizado fiestas como esta. Por unas horas se sienten vencedores. El día a día es tan complicado bajo la ocupación que un momento así sirve de válvula de escape. La ONU ha votado a su favor pero nadie olvida que Israel viola sistemáticamente decenas de resoluciones de este organismo. Sobre el papel se abre una nueva etapa en el conflicto entre israelíes y palestinos. Pero a pie de calle no se esperan grandes cambios. Música. Aprende Paraguay.